Soy Sara y soy de Francia, de Toulouse. Aborté en 2015 en un hospital en Francia. Durante dos meses no tuve mis reglas y hablé con mi prima quien me dijo que tenía que hacer un test y lo hice. Entonces intenté esconderlo pero ella me dijo que tenía que hablar con alguna persona para ayudarme. Mis padres no estaban conmigo así que hablé con mi hermana que le dijo a ella a mis padres porque tenía un poco de miedo y entonces mi hermana mayor me acompañó al hospital para saber que se podría hacer. Mi nombre es María José Carreras, tengo 46 años y soy profesora de historia en escuelas medias. Bueno, eso sucedió hace 17 años, yo tenía dos hijas, trabajaba de empleada doméstica, no tenía estudios y tenía dos hijas como dije. Era imposible para mí pensar en uno tercero. Ya demasiado sufrían las dos nenas, así que tomé la decisión de no continuar con mi embarazo. Recuerdo que trabajaba en una casa de familia, como dije, era un médico, le comenté que estaba embarazada, que no quería continuar con ese embarazo, que no podía, porque la frase era no podía. Lo hice muy segura y por ende no me arrepiento. Cuando yo tomo una decisión no me arrepiento de lo que hago porque lo hago consciente. Bueno, mi nombre es Débora, llegué a las socorristas por una amiga, me dio la información, aborté en el 2016 y desde ahí que estoy activando con la revuelta y nada, soy socorrista ahora en este tiempo. El acompañamiento fue muy amoroso, me acompañaron en ese momento, estuve todo el tiempo comunicada. Me acompañaron, me escucharon, no me juzgaron y nada, por eso soy socorrista, porque quiero acompañar a las mujeres en su momento que están pasando. ¡Gracias!